Bueno, bueno, yo, estamos los dos en la final, la promesa cumplida, pero no importa, vos tu mente se va a ir partida El marco se entra a improvisar, es alto trolo, le gano tantas veces que ahora van entrando solo No hace falta ni que lo llamen, el marco se entra a improvisar, te dice vos sos terrible fan Cuando empiezo a rimar, ganame, vos te matas en MSN, mira como se mantiene en el game El marco lo hace tranca, salame, empieza a improvisar y este gila, ahora Max se cae Entro a rapear, este es el Antoine, tal vez es el Damián, no podes, soy el number one Porque es la final y si fuera el Mortal Kombat, esta ronda a vos te tocó contra Shao Kahn La matan con todo el mes de tratamiento, empiezo a improvisar, sabes mi rapa la patento Lo hago tranca, el marquito te repara, mira cuantas cámaras para grabar tu muerte ¡CAMBIO! Ey, 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 ok, ya Ey, Niki, marquito se está reclamando tu ayuda, me ves a mí el quick y te agarra finalitis aguda Lo que tú tienes que hacer es una enfermedad, porque me ves aparecer y decís, chao, mi habilidad ¿Qué pasa? ¿Te consumo el ki? ¿Cuánto hace que hice este friki? Vete de aquí Tengo style por todos lados Soy un bruto y estoy hoy enojado Te juro que te voy a matar Y después de esto vos no vas a poder ni llorar Te voy a arrancar los párpados uno por uno Te voy a decir tonto que a vos ni te juro Vamos a ir a una barra Voy a ver cómo se destanga Y yo tomo tequila como a ti la luna ¿Entendés cómo es eso? Antoine dice que te voy a mostrar mi progreso Dice que es muy hardcore Pero se puso en la camarita y grava de amor ¡Tiempo! ¡Está pesado! Esto está re jodido Está re jodido ¿Qué? Antoine 40 segundos para Antoine ¡Tiempo!